Es el que venía manejando y está borracho Y aquí vienen otros dos que lo estaban acompañando Acárrenlo No, 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 no Yo solo vi cuando ya venía Pero viste que con el otro lado el señor dice que él iba para allá Y él vio que con un netero No, 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 a ver, también viene con ellos No, es que viste allá No, es que viste allá No, es que viste allá